Todos los partidos en función del análisis que hacemos de los oponentes que tenemos enfrente. Gastamos mucho tiempo, la verdad nos gusta, lo disfrutamos, pero gastamos mucho tiempo en evaluar las posibilidades que te puede plantear un oponente y desde ahí intentar sacar ventajas, simplemente desde el enfrentamiento de esas dos estructuras. Lo que habíamos visto de este Huila era que partía casi siempre ese 1-4-3-3, las consecuencias serían que los dos mediocentros estarían solos, pero a Corredor no lo conozco muy bien, conozco muy bien a su asistente, hemos compartido mucho tiempo y creo que está empezando su carrera como entrenador pero será un excelente entrenador, Marco Canchila, me conoce él también y ellos diseñaron un plan interesante en donde precisamente intentaban meter cuatro jugadores en la mitad para que nosotros no tuviéramos control de ese balón y como nosotros metemos laterales dentro, entonces intentar, ellos por lo menos no generaron una ventaja pero sí generaron una igualdad ahí. Entonces, cuando te modifican la estructura que piensas que tienes o que piensas con la que ellos van a salir, lo que pasa normalmente es que los jugadores pierden la referencia de cuáles son sus pares en el momento que pierdes el balón y eso fue lo que nos pasó un poco. Estaba bastante controlado y yo estaba tranquilo, sabía que ellos tienen jugadores arriba que son muy muy buenos. Sabía que Faber Gil y que Vinicius eran una amenaza muy grande pero lo teníamos controlado hasta la lesión de Sauro y ahí simplemente tenemos que cambiar y tenemos que modificar bastante de lo que hacemos. Llegamos muchas veces pero cuando el equipo contrario tiene jugadores tan rápidos como Faber Gil arriba es normal que vayan a tener ellos algunas ocasiones. Afortunadamente nosotros tenemos buenos jugadores atrás, un excelente portero que ha mantenido la portería cero y por eso pudimos ganar. He soñado hace muchos años con patear los tiros libres, me gusta, lo practico en semana, no es algo que me lo inventé hoy. Lo he trabajado mucho aquí en el equipo, el profe lo ha visto, hoy me dio la confianza y pues si Jocen puede jugar de lateral izquierdo, de interior, de medio centro, de lateral derecho. Yo porque no puedo patear un tiro libre. Buenas noches para todos, Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte, la pregunta es para el técnico Lucas González. Rescatar lo positivo, profe, vuelve y se gana, sigue esa racha positiva en el Pascual Guerrero, arco en cero, pero por ahí por qué le costó tanto en el primer tiempo a América rematar al arco, si bien llegaba casi hasta línea final pero no estaba rematando, ¿qué era lo que le estaba costando a América? ¿Por qué no tomaba esa decisión final de rematar? Hola Rafael, muy buenas noches. Sí, como tú dices, son tres puntos que sumamos, son 33 ahora, creo que son nueve porterías a cero, que es bastante positivo para un equipo que aparentemente defiende mal, entonces de pronto no es del todo como lo pintan. Y nos enfrentamos a un buen equipo. Entrar al área ya era difícil. Ahora, esto es de futbolistas, ¿no? Hay días en donde, como le decía yo a los chicos, uno se levanta y las cosas van bien, va caminando uno por la calle, se encuentra 50 mil pesos en el piso y no sabe por qué. Hay otros días en donde parece que todo va en reversa. Hoy ha sido un día en donde las cosas no van en reversa, pero si llegas allá, sientes que estás muy cerca de marcar y se te va el control, te queda largo, rematas y el balón va afuera. Pero esos son los partidos en donde uno tiene que ajustar con carácter para que después de que se falle esa ocasión, pensar en la siguiente acción, en lugar de quedarse pensando en la que fallamos. Y creo que eso lo hemos hecho por ahí siete o ocho puntos de diez, el pensar en la siguiente acción y gracias a eso volvimos a llegar y podemos marcar. Buenas noches para todos, Julián Darís a la banca para los campeones de Nueva York Estéreo, un gusto saludar nuevamente al profe Lucas y un saludo también para Jorge. Profe, mi pregunta tiene que ver con lo de Paz, pienso yo que para mí fue la figura del partido por lo que hizo los movimientos en cancha, ¿qué trata de hacer más que todo con el jugador y estos movimientos en defensa? Gracias. Hola Julián, muy buenas noches. Lucho, yo lo he dicho, Lucho es un jugador que cuando uno lo ve no te deslumbra porque de pronto no tiene la fluidez con el balón que puede tener Yosen o de pronto no tiene esa velocidad en cerrar espacios que puede tener Franco Leis, pero lo decimos nosotros en el cuerpo técnico, tú le pones a él tareas y no sabes cómo lo hace, pero lo hace, siempre lo hace. Tú no sabes cómo salta y cabecea, pero cabecea. Le viene el balón en el aire, no sabes cómo lo controla en el pecho, pero lo controla. Se tira al piso cuando es la última opción y no sabes cómo saca el balón, pero lo saca. Y tiene una cualidad que sí está por encima de los demás en el equipo y es que precisamente cuando nosotros identificamos algo que hay que ajustar, él es el mejor en el campo en transmitirle esa idea a los demás jugadores que lo puede hacer cualquier jugador. Cualquier jugador va y le pasa el mensaje a sus compañeros, pero Lucho se asegura de que los compañeros lo hagan. Entonces yo lo llamo cuando hay pausas o cuando está lejos le mando el mensaje a él y este jugador tiene que hacer esto, este esto y este esto. Y él va y se los dice, pero mientras el juego está, él se asegura que lo hagan. Entonces es el típico jugador, que hay pocos de estos, ojalá hubieran más de estos, que normalmente no ve los goles de su equipo, porque cuando el equipo marca el gol y todo el mundo está así mirando el balón, él está mirando a ver cómo te ajusta las cosas por detrás. Entonces estoy de acuerdo, ha hecho un muy buen partido. Profesor Lucas González, saludo cordial. John Pastor Hernández de Zona Libre de Humo. Yo creo que se está haciendo ya conocido y popular que los equipos, la mayoría van a jugarle así a lo que es la doctrina del juego de América, de esta forma, evitando. Más bien que América juegue, pasó en cierta forma en el Clásico y pasa hoy acá. Pero qué hacer precisamente para salir de la posesión de ese juego onímodo que tiene América, que siempre es el que manda en el juego, pero precisamente por el planteamiento del contrario, en algún momento falta profundidad. ¿Hay qué se necesita hacer? Porque los equipos le van a seguir jugando así, profesor. Hola John, muy buenas noches. Y necesitamos tener alternativas. Hoy para el diseño de este partido optamos por poner a Cristian Barrios y a Andrés Armiento, los dos de extremos al mismo tiempo, cuando en otros partidos ha estado de extremo por derecha o Andrés o Cristian y a extremo por izquierda o Darwin o Edwin Cardona, alguno de los dos. Entonces precisamente es encontrar esas alternativas que podamos ajustar durante el partido y para eso será fundamental que tengamos a todos los jugadores disponibles en el momento en que empiecen los cuadrangulares, porque estoy de acuerdo, esto va a pasar muchas veces. Buenas noches, Max Martínez del Corrillo y Amado Profe. Importante tener variantes en el banco de suplentes que al final te puede solucionar un partido así enredado. Pero ¿qué hacer? Porque acerca de los cuadrangulares y donde realmente va a valer todo lo que ha logrado América de Cali, es donde se va a ver los frutos. Y América sufre mucho cuando lo cogen mal parado o en las contras. Hoy Huila se puede ir ganando dos por cero en el primer tiempo. ¿Cómo controlar esos errores de América que sean lo más mínimo posible en los primeros partidos? Gracias. Hola, Max. Si tú no quieres que el equipo contrario tenga contras, es muy fácil arreglarlo, te quedas en tu campo. Y si uno juega en el campo de uno y juega a lo que juegan estos equipos que nos generan contras, es decir, tirarle balones arriba a Barrios o Sarmiento, seguro que no vamos a tener ninguna contra. Pero también dudo mucho que seríamos el equipo que más goles ha marcado en el torneo. No sé si todavía lo somos, pero 32 goles o estamos por ahí. Entonces es normal, ¿no? Los entrenadores siempre hablamos de la famosa mantita corta. Si uno se acuesta a dormir con una mantita corta y está haciendo frío y uno se tapa la cabeza, se le estapan los pies. Y si te la bajas y te tapas los pies, se te estapa la cabeza. Eso pasa mucho en el fútbol. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No ir tan rápido hacia adelante y no caer en desespero. Porque si vamos con más pases hacia adelante, seguramente estaremos mejor parados para poder recuperar el balón en caso de perderlo. Ahora, este partido no estuvo Kevin Andrade, no estuvo Marcos Mina, que son jugadores que nos ayudan muchísimo a controlar esas contras y desafortunadamente perdemos a Gastón. En condiciones normales, seguramente tendremos otro central más natural de recambio, en donde si le pasa algo a alguno de los centrales, entonces no tienes que intentar poner a Edwin. O si pones a Edwin, tienes a Marcos Mina y con eso intentas gestionar bastante mejor las contras. Pero es algo que tenemos que mejorar, sobre todo cuando enfrentas jugadores como Faber Gil, que en contras posiblemente es de lo mejor que hay aquí en Colombia. Muy buenas noches, profesor Jorge. William Méndez para la Estación Deportiva. Profe, se vienen los cuadrangulares. Hay varios jugadores que ya tienen acumulación de amarillas. Se ha hablado con ellos de pronto para borrar las tarjetas y arrancar desde cero los cuadrangulares. Y la otra es, ¿se va a aprobar con los canteranos? Se vienen tres fechas, incluyendo la de plazada con millonarios. ¿Se va a intentar con alguno de ellos? Gracias. Hola, William. Muy buenas noches. Bueno, las amarillas... Creo que si hay un par de jugadores que tienen tres amarillas, entonces es un poco difícil cómo juegas con eso. Si en los próximos partidos sacan ellos las cinco o no. Si acumulamos una cuarta, seguro intentaremos entrar con la gente simplemente para que esté disponible. Porque el tema de las amarillas es similar al tema de la sobrecarga o la acumulación excesiva de fatiga. Necesitas que los jugadores entren frescos y que entren disponibles para que no los pierdas. Entonces veremos cómo se desarrollan los partidos porque necesitamos los puntos. Y esto encaja con tu segundo punto, ¿no? Nosotros apostamos por la cantera. Tenemos jugadores que están prácticamente 100% con nosotros. Creo que el mejor ejemplo es Yosen, ¿no? Lo decía hace un momento Jorge, de que juega Yosen de todo. Ha jugado lateral derecho, lateral izquierdo, hoy de central, de medio centro, de interior. Un chico que tiene 18 años y ahora parece que tuviera 25 años y 10 años jugando fútbol profesional. Pero eso es porque él se lo ha ganado. Nosotros le damos la oportunidad y él la ha aprovechado. Lo que sí es seguro es que nosotros tenemos muy claros cuáles son los objetivos. Y como le he dicho yo a los jugadores, todos queremos celebrar. Todo el mundo quiere montarse en el bus de la euforia. Pero nuestra responsabilidad como cuerpo técnico es tener los pies en la tierra. Nos vamos a tomar una cerveza, seguro. Primero, una, el día que clasifiquemos a Copa Libertadores, que ojalá sea por reclasificación antes de que el torneo termine. Porque se dan resultados y te lo mereces. Pero la celebración no vendrá hasta que logremos ganar la 16. Entonces, los chicos estarán cerca como lo están en este momento. Hoy el partido, seguramente si hubiera estado más cómodo, hubiera entrado Brian Correa, que es un excelente jugador que estaba en el banquillo y nos hubiese ayudado. Pero optamos por no necesitar ese cambio porque el partido ha estado difícil y optamos por los jugadores que en este momento nos ofrecen mayor rendimiento. Hola, buenas noches. Samuel Salcedo para el Taquito con Marino Jorge. A veces cuando la defensa de América está tan adelantada, a usted le toca salir para cortar alguna contra del rival. ¿Cómo usted maneja esa comunicación con ese trío defensivo para que en el momento en el que a usted le toca interpretar salir no sea un error y se conceda un gol para el equipo rival? Bueno, buenas noches. Entonces, siempre vamos a estar expuestos al error. Así me quedo en el arco, así estoy en la mitad de la cancha, así subo a cobrar un tiro libre. Estamos expuestos siempre al error. Lo que tratamos con estar un poco más adelantados y jugar como delíbero es precisamente eso, evitar las contras de los equipos rivales, evitar un error defensivo y que los equipos rivales nos marquen. Por fortuna, no es algo nuevo para mí, es algo que vengo trabajando hace muchos años también. Desde chiquito, los técnicos que tuve me obligaban a no quedarme debajo del arco. Entonces, me siento cómodo hacerlo, haciéndolo, pero también hay que tener muy en cuenta que los rivales lo estudian a uno y ya varias veces han intentado marcarme desde mitad de cancha. Entonces, hay que estar muy atentos siempre a salir a la mitad de la cancha o a retroceder rápidamente para evitar los goles. Buenas noches al profesor, al jugador. Profe, en una previa usted nos comentó que le gustaba preparar los partidos, ver las combinaciones y los resultados de esas combinaciones. ¿Usted siente que dieron resultado hoy Edwin Velasco y Sneijder Mena? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Sí, son jugadores que ya han jugado muchos partidos con nosotros, los dos. Ahora parece que no, pero Edwin Velasco jugó todo por necesidad de central. La gente lo podía de lateral, no podíamos ponerlo de lateral porque todavía no estaba el transfer de Marcos Mina y había llegado él sin una pretemporada. Entonces, y Sneijder ha jugado muchísimo. Nos permiten ellos alternativas muy buenas porque son jugadores con características ligeramente diferentes a Cristian Aracán, Arrieta, Sneijder o al mismo Jocen cuando parte lateral y Velasco igual con Marcos Mina. Entonces, al tener todos los jugadores disponibles puedes ajustar para que salgan planes o como decimos los entrenadores para que emerjan comportamientos diferentes que entre más posibilidades de estas tengas más puedes confundir a los rivales. Buenas noches, profesor Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Tuluá. Profesor, ¿qué buscaba con los cambios? Porque vimos tal vez a Víctor Ibarbo muy retrasado. Gracias. Hola, Oscar. Bueno, buscábamos ganar, lógicamente. El cambio de Víctor en el momento que yo llamo a Víctor iba a ser diferente. El cambio de Víctor iba a ser por Sneijder Mena porque llegábamos, justo alguien lo preguntó antes, se sentía que entrábamos relativamente bien o relativamente fácil al área y nos faltaba ese poquitín de calidad o ese poquitín de que el control no se te vaya, de que el pase entre mejor cuando entras al área y Víctor tiene una calidad enorme. Entonces, lo que íbamos a hacer era asumir un poco más el riesgo y dejar a Víctor como extremo por derecha. Y cuando yo estoy dando las indicaciones a él, en ese momento marcamos el gol. Entonces, cambiamos, decidimos cambiar ese cambio y quitarle un poco de minutos a Christian Barrios que ha venido jugando muchos minutos y lo que hacemos es poner a Víctor de extremo por derecha. Y después de cinco minutos, lo que intentamos fue ya para darle control al partido, volver a algo parecido a lo que hemos hecho siempre y simplemente es poner a Arwin de extremo por izquierda, poner a Andrés Armiento de extremo por derecha y que Víctor jugara esos últimos minutos como interior para darle control al partido. Entonces, Víctor lo entendió perfectamente. Él entró a jugar, a mover al equipo de un lado a otro. Pero sus compañeros querían marcarle segundo gol rápido y por eso muchas veces íbamos muy rápido a portería contraria y volvíamos a perder el balón. Víctor lo entendió a un nivel superior a los chicos que estaban en el campo. Profe Jorge, gracias por todo. A todos, feliz noche. Muchas gracias.